Sigue la foto de ayer de Sergio Massa con Lustó, uno podría pensar en un escenario electoral que podría ser Massa candidato a presidente, Margarita candidata a gobernadora, Lustó candidato a jefe de gobierno. Estoy muy loco. ¿Es muy loco? Sí. Es muy loco, es la frase. Cuando lo mira hoy Aníbal Fernández. Además falta muchísimo, es como una eternidad. En la Argentina todo es tan dinámico. ¿Cómo le cae a Martín Lustó? A mí muy bien, yo he estado trabajando con él. Pero es un, en un país como la Argentina, una especulación hacia tres y pico de años, casi cuatro. Mira, estamos a pocos meses de entrar en un año que va a ser electoral. Pero esos cargos ejecutivos son para la del diecinueve. La idea es que el pastor y el que suscribe le vamos a sugerir alguna idea, una frase. Yo sé que usted odia que hagamos esto y por eso se lo hago, porque lo odia, obviamente. ¿Qué siente cuando lo ve hoy Aníbal Fernández? No, nada, siento que él tiene que dar explicaciones. Es lo que me pasa con la mayoría de los kirchneristas. Yo creo que, además hay que tratar de mirar hacia adelante, mirar al futuro. A mí no me gusta y por eso tampoco mi pelea con Cristina me gusta demasiado. A mí hasta me tiene medio cansada. Yo quisiera poder estar hablando hacia adelante. Bueno, ¿cuál es el proyecto de la Argentina? ¿De qué manera queremos resolver las cosas? Intentá con una frase. Un personaje y una frase. Yo soy muy larguera. Sí, por eso le interrumpo. ¿Es de usar pantuflas en su casa? ¿Está más abrigada o menos abrigada? ¿Cómo le cayó la frase esa al presidente? No, no me cayó bien. Me parece que además no es bueno que el presidente se ponga a él en ese papel. Que el día del Bicentenario, pudiendo hacer un discurso de futuro estratégico, con visión de estadista, le diga a la gente que no anda en remeras y pantuflas, me parece que no era propio para él. Yo sé que es el pasado, pero está en el presente. Porque con Mauro el domingo dijo, cuando falta el aceite se viene el golpe de Estado. Le pregunto por Guillermo Moreno. Es una vergüenza, me parece que es un descarado ese hombre. Pero insisto que es darle demasiado crédito a las palabras de una persona que no merece que la estemos escuchando. ¿Carrió? Carrió, bueno, todos saben más o menos. Yo tengo con Carrió coincidencias en lo profundo, en lo serio, la verdad. Y a veces lo que lamento es que ella tenga como un ánimo destructivo de los espacios que ella misma crea. Me parece que ella hoy es una complicación para el gobierno de Macri. Aún con todo lo valioso que es lo que ella hace en otros ámbitos. ¿Se va a ir como se fue de la coalición con usted, del radicalismo, de la coalición cívica? ¿Se va a ir de Macri? No, no lo sé. No es a Gira. Tiene distancias, claro. Está muy bien. Me gustó la frase esa, bien de madre. Prefiero verle la cara a mi hijo jugando a los Juegos Olímpicos antes que a... No lo quiero nombrar porque cada vez que lo nombro a Dalbón me cita para algo. Así que le mando un saludo a Dalbón, con todo gusto. Pero digo... ¿No haría cualquier madre lo mismo? Claro. Pocas cosas a una madre le dan más felicidad que ir a acompañar a un hijo a los Juegos Olímpicos. Emociona mucho, ¿no? Pero si encima es muy emocionante. Si encima tengo que cambiar eso para ir a la mediación a ver a Dalbón, que es un bravucón, un patotero, además lo que busca es una intimidación para que yo me calle la boca. Y yo ni me voy a callar ni voy a retroceder de las cosas que he dicho. Bueno, déjeme terminar esta nota desde el lado de la mamá. Me olvidé el nombre de Pila, de la provístola. Nicolás. Nicolás. Hábleme de Nicolás. Defíname a Nicolás. Ay, bueno, ¿qué puedo decir? Como madre... Voy a tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible. Es un jugador esforzado, inteligente sobre todo, y que tiene una gran vocación de trabajo en equipo. Y me parece que eso es lo valioso en el deporte que él practica, sobre todo. Y cuando Nicolás la ve peleándose, denunciando a la expresidente, o metiéndose en situaciones complicadas, ¿qué le dice? Vieja, ¿qué cosa? ¿Qué le dice? No, nada. Él me apoya siempre, pero a mí a veces me da el temor de que yo les pueda generar a ellos alguna complicación. Sobre todo a Nicolás, que en este momento estuvo como demasiado expuesto con la idea de que yo iba, y entonces le pregunta mucho a él de eso, y me parece que a él no hay que alejarlo de lo suyo, que es lo deportivo. Luis, ayer terminó, hubo algunos minutos en cancha, jugó, estaba Nicolás, con Nocioni, con Escola, con Ginovili... Y Delfino. Delfino y él, y Nicolás, con lo cual... Ovasión. Ovasión. Hermoso, esa es una fotografía divina. Es la generación de oro. Y la verdad que alguna vez habrá que reconocer, y esto ya terminó la nota, en la generación de mujeres en la política argentina que han tenido muchísima valentía, y yo le incluyo sin la menor duda a Margarita Storvici, así que gracias por venir. Gracias.